En este vídeo os voy a mostrar en funcionamiento un inversor de red de la marca SMA, concretamente el modelo Sunny Boy de 1500 vatios. Vamos a ver cómo podemos cablear un inversor de este estilo, tanto la parte de corriente continua que llega de los paneles solares, como la parte de corriente alterna o la comunicación con el medidor de energía. Os voy a mostrar también una serie de protecciones que son recomendables en este tipo de instalaciones compuestas por inversor de red y por último nos vamos a conectar al inversor a través del wifi y de esa forma vamos a poder hacer ciertos ajustes y accederá a su menú. Hay que señalar que este inversor no dispone de display ni un acceso directo a la configuración o al menú desde el propio inversor. Vemos que el led verde está encendido, eso nos indica que está en funcionamiento el inversor, el led azul nos indica que estamos conectados a través de la red local o a través de la conexión Ethernet. Vemos el cable rojo y cable negro que sería positivo y negativo que nos llega de los paneles solares, el cable amarillo que es el cable de comunicación entre el inversor y el medidor de energía y las conexiones de corriente alterna fase, neutro y toma de tierra, las protecciones de corriente alterna, las protecciones de corriente continua y el medidor de energía. Aquí estaría el DC switch que nos nos sirve para cortar la entrada de corriente continua que nos llega de nuestros paneles solares hacia el inversor. Ahora nos vamos a conectar al inversor a través de la red wifi que incorpora el propio inversor. Vamos a buscar la red con nuestro dispositivo y la clave wifi va a ser la que tiene la etiqueta del propio inversor. En un lateral hay una etiqueta en la que nos marca la clave wifi que debemos marcar para poder conectarnos. Una vez que nos hemos conectado al wifi ya podemos desde un navegador introducir la IP de nuestro de nuestro inversor como vemos en pantalla, introducimos el nombre de usuario y la contraseña y accedemos a una pantalla principal de inicio donde vamos a ver por un lado el estado del equipo, nos marca que está ok, la potencia actual, esto sería la potencia que nos está dando los paneles solares y el inversor que son 1500 vatios, en este caso sería el máximo y el consumo actual en la vivienda que son 624 vatios. Hay que señalar que ahora lo tengo desactivado la inyección cero, ahora mismo no hay inyección cero, por tanto el inversor está trabajando al 100% de lo que está captando de los paneles solares y estamos inyectando a la red los excedentes. Vemos también que nos dibuja los gráficos los gráficos por día, meses, años o total. El siguiente menú que tenemos en la barra principal es el de valores actuales, podemos ver los valores actuales del inversor. Vemos que nos proporciona muchísima información del estado, tanto de corriente continua, las mediciones que podemos visualizarlas para poder ver en tiempo real lo que está ocurriendo, tanto mediciones de corriente continua como de corriente alterna. Vemos que solo tenemos conectado la fase L1, ya que estamos trabajando en monofásico. Comunicación con la planta, podemos ver las IPs que utiliza el equipo y la comunicación que utiliza para conectarse y comunicarse con el medidor de energía a través de un cable de red. Aquí podemos ver los equipos que hay conectados. El siguiente menú de la barra inicial serían los parámetros del equipo. Aquí podemos modificar, por ejemplo, si queremos activar la inyección cero, sería en este mismo apartado. Deberíamos pulsar sobre modificar parámetros y podríamos activar o desactivar la inyección cero. Podemos ver los eventos, ahora mismo no nos marca nada, pero si hubiese algún problema en el equipo, o alguna incidencia, nos lo marcaría en este apartado. Y aquí, por último, podemos ver la configuración de los equipos. Los equipos que hay en la planta, vemos que aparece por un lado el inversor y por otro lado el medidor de energía. Esos son los dos dispositivos que ahora mismo hay en la planta conectados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!